Quiero que pase a este sillón a Altonio. Ay, mamá. Nada más que, ¿sabes qué? Aléjamelo tantito, aléjamelo tantito porque no sé de qué soy capaz. Trae pañal. Altonio. Hola, noches. Buenas noches. Buenas noches. Estoy que me hierve la sangre. ¿Por qué, señor Chavana? No sé. Porque me llegaron unas imágenes que no puedo dejar pasar. ¿Por qué? Porque me parecen que es un abuso. No sé de qué me está hablando. No, sí sabes, no te hagas pato. Sí sabes. ¿De qué? Hay unas imágenes que me lastiman mucho. No sé de qué imágenes estoy hablando. No te hagas. Tú sabes de qué estoy hablando. ¿Tienes una hija? Sí. ¿Cómo se llama? Romina. ¿Por qué la tratas así? ¿Cómo la tratas? Le doy de todo. ¿Cómo? Le doy de todo. ¿Qué le das? La atiendo, le doy lo que a ella le hace falta. ¿Qué le das de desayunar, almorzar? ¿Qué edad tiene la niña? Va para un año. O sea, no cumple un año. No, no, no. Tiene 11 meses. 11 meses. Es correcto. ¿Qué le das de comer? Pues le doy de todo. Le doy su leche, su teta, su biberón. Papilla, de todo. Huevito. ¿Qué le das de comer? Le doy huevito. Le doy barbacoa también. Yo pregunto, ¿qué se le da a una bebé de 11 meses? 11 meses. ¿Qué se le da? ¿Barbacoa? ¿Cómo barbacoa? ¿Qué le das? Le doy barbacoa, le doy hasta mole, también le doy. ¡No! Ay, no es cierto, Antonio. ¿Eso trae chica? ¿No se le da mole a ella? Pues como yo como de todo, digo, también ella le doy también de lo que yo como. Pero no porque tenga tu tamaño le vas a dar lo mismo. ¿Por qué no, señor? Porque no tiene la edad. Sin vergüenza. Porque ella se lo come bien a gusto. Méselos, mira. Ella se lo come bien a gusto. ¿Lo preguntaste a un pediatra? ¿Por qué tiene hambre? No, no he ido. No he tenido para ir a consultar con un pediatra. ¿Cómo? Pero para el HIV, sí. O sea, ¿no puedes llevarla a un pediatra? Pero sí a la fiesta. Sí haces fiesta. Bueno, bueno, bueno. Y a todo esto, ¿a dónde quiere ir? ¿A dónde quiere llegar? ¿Pues es que me reclama como si fuera su hija? Ah, cachetelo. Ah, lo que pasa es que lo voy a hacer público para que alguien se te acerque, te asesore a ti y a toda la familia. Porque no es posible que a una bebecita le des... Pero usted me puede asesorar. Usted me puede asesorar. No es necesario que me lo diga en frente de todo. No te mencares. 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 Espéjale, Chavis, espéjale. No te mencares. Pues es que ¿a dónde quiere ir? A ver, es que me reclama, me reclama como si fuera su hija. Me reclama. Pero por supuesto, no es mi hija. Entonces, ¿qué me reclama? Quiero que el público vea las imágenes. Píselo. Para que se dé cuenta. ¿Cuáles imágenes? ¿Cuáles? Ahora resulta que ya todo... ¡Soy periodista, papá! Y en tu fe. Y me debo. Yo ya no me pertenezco. Me pertenezco a la gente. ¿Y qué imágenes va a pasar? A ver, ¿qué imágenes va a pasar? ¡Ah! ¿Qué imágenes va a pasar? No me empujes. Pues sí. No me empujes. Ahora entiendo a las compañeras. Espérate. Ahora entiendo a las compañeras. Espérate. Te acabas de levantar la mano. Te acabas de empujar. ¿Con qué derecho me está reclamando usted? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho me está reclamando? Un golpecito. ¿Ya manda? ¿Ya manda? Píselo, Chavis. Píselo. Quiero que vean el video. Y no este video. Varios videos que me llegaron. Adelante, por favor. Quiero que me digan si esto es correcto. ¡Le da un trozo de carne! ¡No! Por eso trae chorrillo a la criatidad. ¿Cómo le va a dar un trozo de carne? Es real. Mi dientes tiene la pobre. No sabe ni qué trae la niña en las manos. ¡No, no, no! Y la mamá está grabando todo. Y luego le da una salchichota. ¡No! ¡No! ¿Cómo es eso? Se les aboga. Se les aboga. Se les aboga. Y la mamá está feliz. Pues es que es una huerca. No sabe. Miren, la niña comiendo salchicha. Ella no sabe. Es una huerca. Pero ella se lo está comiendo, chancho. Pero ella es para una papita. Para pollito. Molidita. Molidito. Zanahoria. Y el señor está feliz. Pues cómo no, si está comiendo ya bien a gusto. Antes no le das hermosa. Le da un trozo de carne asada a su bebé. A él le estoy dando barbacoa. Es que no le importa porque... ¿Cómo le vas a dar barbacoa? No, qué bárbaro que ella está comiendo. A los niños, a las niñas de 11 meses, ¿qué se les da? Papita. 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 Zanahoria. Perdón, yo sé que ustedes no son mamás todavía, pero Aleida sí. Chavita. Una hijita. Una desmenuzadita, Chavita. Algo desmenuzadita. Papita. Pero como tampoco es de Altonio, le vale y le da lo que sea. Pero barbacoa, no. Mira, lo único que vas a ocasionar es que le duele a la panza, que le den gases y que la niña no pueda dormir. Es lo único que vas a ocasionar. Por eso también duele. Es lo único. Ella duerme bien a gusto. Le van a dar cólicos. Eso no. Horrible. Es para ahorrarme un poquito más la leche, Chavis. ¿Y le das leche a té también? ¿Cómo que para ahorrarme leche le vas a dar eso? Pues si está bien cara la leche. ¿Y luego? ¿Eh? Pues no andabas tú muy... Esta semana me tocó pagar... Quería la vaca, ahora se aguanta con el becerrito. A ver, ¿qué le dice usted, Natalie? Que quería la vaca, ni modo, ahora se aguanta con el becerro. Tienes que mantener, comprarle la leche y trabajar por tres. Así empieza, nada más al principio. Ni modo. Pero pues no estoy pidiendo ayuda, no estoy diciendo nada o sí. Se quiere ahorrar la leche, por eso le da carne. Quiero que vean este otro video. Vean este otro video, por favor. Me va a salir más tarde. ¿Voy para la lunata? Miren esto. ¡Ay, no! Lo peor. Puro azúcar. Lo peor. ¿Qué es esto? Le dio la teta. Miren, miren lo que hace. Ya con piedras en el cañón. Le pone, le pone hielo. No, no. ¿Qué es eso? Ella debe de tomar juguitos naturales. Pero ¿qué tiene de malo? La cuca estaba, el refresco estaba al tiempo. ¿Al tiempo de quién? Al tiempo, estaba caliente. Pero el gas le hace daño. La teta estaba al tiempo. El líquido estaba frío. Mira, mira. Mire, cómo se lo toman. Se la da esa fuerza. Qué barba. Los perdidos les deben comer. Mire, y llora porque se la quito. Llora. ¿Cómo le voy a quitar algo que ella quiere, que a ella le gusta? Si ella quiere, ya. ¿Cuántas? Mi subido fue tan mal padre. ¿Cómo es el que se quiere? Que le quiten a esa niña. De verdad, me decepciona. Tiene mucha azúcar animal. Yo tenía una confianza. Espero que tu suegra esté viendo esto. Y yo no sé cómo Dana, Paola, acepta lo que tú haces. Porque ella es cómplice. Porque ella me está apoyando. Si a esa niña le llega a pasar algo, tú eres el culpable. ¿No le va a pasar nada? ¿No le va a pasar nada? ¿Cómo sabes que no le va a pasar nada? La pasa nada.